Nos encontramos con esto esta mañana, la verdad que tranquilo, no hemos tenido nosotros ningún llamado de ninguna empresa para, no sé, restringir algún pedido que venía o algún cambio de lista, y nosotros lo mismo, o sea, tratando de ser prudente, tratando de ver qué está pasando, y bueno, y como siempre ser prudente porque, bueno, hay mucha gente que depende de esto, nosotros estamos en el consumo masivo, que es alimento, entonces, bueno, queremos ser los más responsables posible. La verdad ha venido la misma cantidad de gente que estamos acostumbrados, algunos, por supuesto, preguntándonos a ver si nosotros sabíamos algo más o qué podía pasar, pero tranquilo, tampoco, no hemos visto nosotros ni una locura, ni una escapada de precio. Respecto a los pedidos que tenían pautados para hoy, llegaron en tiempo y forma, ¿están guardando la mercadería, especulan, han notado alguna diferencia? No, 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 esta mañana estaban todos los camiones esperando acá, normalmente el lunes llegan los camiones que vienen de Buenos Aires, estaban todos, nadie nos ha dicho nada, ninguna empresa por el momento tampoco nos ha dicho alguna suspensión, así que nada, estamos trabajando en forma normal.